Santiago de los Caballeros es una ciudad estratégicamente situada en el mismo centro del Cibao y es por ello que muchos le llaman la ciudad corazón. Santiago es la capital de la provincia del mismo nombre y está situada a 166 kilómetros de Santo Domingo y sus límites son al este las provincias de La Vega y Espaillat, al sur con la provincia de San Juan, al norte con la provincia de Puerto Plata y al oeste con las provincias de Valverde y Santiago Rodríguez. Santiago fue fundado como fortaleza a orillas del río Yaque del Norte por el almirante Cristóbal Colón en 1495. Esta fortaleza se encontraba cercana donde actualmente se encuentra la ciudad de Santiago. En 1502 la corona nombra a Fray Nicolás de Obando gobernador de la Española, quien reside temporalmente en Santiago. En 1504 la ciudad de Santiago es trasladada por orden de Obando hacia el norte, en la localidad conocida como Jacagua. Santiago en Jacagua permanece cerca de 50 y tantos años hasta 1562, cuando el terremoto del 2 de diciembre de ese año destruye por completo la ciudad y los habitantes tienen que trasladarse nuevamente a orillas del Yaque, específicamente al lugar donde Santiago se encuentra actualmente. El rey español Fernando el Católico otorga en 1508 el escudo de armas a la villa de Santiago y surge con el nombre de Santiago de los Caballeros, aunque otros le llaman la ciudad de los 30 caballeros, porque para esa época se necesitaban 30 vecinos para 30 cabezas de familia con sus hijos, sus esposas, animales y determinados bienes para fundar una ciudad. A Santiago de los Caballeros se le considera el primer Santiago de América. Sí, porque justamente es fundado en el inicio de la colonización, en 1495. La parte este de la isla, o la isla española, va a ser abandonada a fines del siglo XVI y es a partir de entonces cuando se comienzan a hacer fundaciones en tierra firme en el continente, ya sea en América Central o en América del Sur. Y en estas zonas de América es donde empiezan a aparecer posteriormente nuevas ciudades con el nombre de Santiago. Desde su fundación está sacando provecho de su lugar porque Santiago se ubica en un punto del Valle de la Vega Real, equidistante de otros enclaves urbanos que van a desarrollarse. Santiago va a adquirir sobre esa base una centralidad única, indiscutida, que va a ser reforzada con el hecho de ser el centro de acopio del tabaco que se cosechaba en la zona del Cibao. Y durante tres siglos la economía de la provincia de Santiago estuvo sustentada por la comercialización del tabaco, que era el principal cultivo que había en la zona. En 1857 los pueblos del Cibao se sublevan contra la dictadura de Buenaventura Báez, nombran a Santiago capital de la República Dominicana, con un gobierno presidido por el general José de Siderio Valverde y proclaman una constitución liberal. Pero el intento revolucionario no tuvo mayor trascendencia porque el nuevo gobierno nombró jefe de las tropas al ex dictador Santana. El general Pedro Santana volvió a dirigir el país desde la ciudad de Santo Domingo y lo anexó en 1861 a España. Recordemos que Fernando Valerio constituye su columna que se destaca en el 30 de marzo con andulleros de tabaco de la zona de la sierra. Y en 1857 la revolución en contra del gobierno de Báez es encabezada justamente por la clase urbana pero sustentada en los tabaqueros que se sentían defraudados por el gobierno de Buenaventura Báez. Aunque el tabaco sustentaba la economía en esa época, hubo un proceso industrial que ayudó a mejorar la economía de la ciudad. Un crecimiento urbano también se incrementó producto de la construcción de la ciudad en un punto de atracción para trabajadores urbanos. El hecho de que Santiago fuera vinculada a Puerto Plata a través del ferrocarril desde 1897 y con el ferrocarril de la Vega Sánchez ya a principios del siglo XX va a digamos que a reforzar, a fortalecer la centralidad que Santiago tenía desde la época de la colonia y esto va a atraer no solamente pobladores locales sino también inmigrantes de Europa o de América Latina, otros países de América Latina y también por ejemplo árabes, italianos, españoles. Comienzan a surgir para esa época varias empresas en la ciudad de Santiago como son la ferretería El Gallo del señor Manuel de Jesús Tavares y La Habanera en 1902 que posteriormente fue la compañía anónima tabacalera a partir de 1914. Pero antes, en 1852, nació la empresa de ron J. Armando Bermúdez. Sí, claro, todo ese desarrollo se va a verificar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta digamos que entrado el siglo XX en sus primeras tres décadas. Posteriormente Trujillo va a limitar el desarrollo de la ciudad en un sentido porque va a apropiarse de la compañía anónima tabacalera constituyéndola en una empresa estatal. Vuelta por aquí, vuelta para allá, papá. Después que subí, no quise bajar. Pero decidí, terminada noche, dándole una vuelta a Santiago, un montador, un coche. Pero decidí, terminada noche, dándole una vuelta a Santiago, un montador, un coche. En el año 1944 comienza la construcción del Monumento a la Paz de Trujillo como una iniciativa de Mario Fermín Cabral, quien era en ese momento senador de Santiago y fue construido por el ingeniero Mauricio Álvarez Perelló y diseñado por el arquitecto Henry Gasson Bona. Terminó de construirse en 1953 y nunca fue inaugurado por Trujillo porque, alegadamente, durante un banquete en el Hotel Matún no se mencionó el nombre de Trujillo. Otros dicen que no lo inauguró porque desde lo alto del monumento se lanzó un hombre que cayó precisamente sobre la estatua de Trujillo y el hecho de la muerte de ese hombre en su estatua fue tomado por Trujillo como un mal presagio. Y la tercera versión da cuenta de que uno de los murales del monumento representa a un hombre con los brazos abiertos rompiendo unas cadenas entendiéndose que significaba o simbolizaba el término de la opresión o el levantamiento del pueblo contra la opresión de la dictadura de Trujillo y este mural de Vela Zanetti disgustó al dictador y se toma esta como una de las razones por las cuales tampoco fue inaugurado. Luego de la muerte del dictador, el monumento a la paz de Trujillo y de Santiago fue bautizado como monumento, homenaje a los héroes de la restauración. El diseño de este monumento es muy original y atractivo. Está construido con un exterior de mármol y se erige sobre una colina. El monumento posee unos 70 metros de altura y está hecho en forma de torre. Desde diferentes lugares de la ciudad es fácil tener una vista de este majestuoso monumento. El monumento es una joya para los santiagueros. Si bien estuvo dedicado en principio en honor a la megalomanía del tirano porque fue levantado en honor al tirano por acólitos de aquí de Santiago. Desaparecida la tiranía, una obra arquitectónica como esa, no es verdad que íbamos a destruirla y se ha quedado entonces dedicada a los héroes de la guerra de la restauración. En el interior del monumento se encuentra una escalera que conduce hasta el tope de la torre donde se encuentra un mirador, el cual ofrece una hermosa panorámica de la parte urbana de la ciudad de Santiago. Otra obra que se construyó a la par con el monumento fue el Hotel Matum que fue edificado entre 1948 y 1954. El Hotel Matum formó parte del gran centro cívico que iba a construirse en torno al monumento. Cuando el monumento se decidió que iba a ser inaugurado en 1953 se planificó todo un conjunto de edificaciones en su entorno y de avenidas pero solamente de ese conjunto pudieron completarse la avenida monumental que hoy existe y el Hotel Matum únicamente. En este hotel se han escenificado interesantes episodios de la historia de Santiago pero el que más se recuerda es la denominada Batalla del Matum. El 19 de diciembre de 1965 cuando el coronel Caamaño en compañía de otros militares constitucionalistas visitó a Santiago a rendir homenaje a Rafael Tomás Fernández Domínguez y fueron atacados por tropas del ejército que le adversaron durante la guerra. Por la calle el sol yo seguí bajando y al parque llegué casi grabando pero me asombré de lo que veía un cuadro de yochimoré todo parecía coches por aquí coches para allá el padre canta en la catedral yo quiero volver una de estas noches a pasear contigo en Santiago montado en un coche yo quiero volver una de estas noches con cuatro cuarenta Santiago montado en un coche según cuentan algunos residentes en esa ciudad durante la dictadura de Trujillo la población de Santiago estaba muy mermada. Santiago era un villorio yo calculo que en esa época porque en el año 60 la población era de 60.000 habitantes y llegaba hasta lo que él la carretera Licex que era era la Franco Bidó y era Juan Prado hasta ahí. Manuel Ulises Bonelli es agrimensor y dice que durante la dictadura de Trujillo en Santiago solo había tres barrios. A la caída de Trujillo se forma una asociación para el desarrollo de Santiago ahí estaban la crema innata de Santiago y de inmediato constituyen una serie de instituciones que han sido claves en el desarrollo de la ciudad como fue el caso del Banco Popular la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en Santiago todavía se conservan antiguas edificaciones de un gran valor histórico y que son atractivos para los turistas que llegan hasta la ciudad como son la Catedral Santiago Apóstol la Iglesia de San Antonio que fueron fundadas en la época colonial y para los residentes en Santiago es de gran orgullo que desde esa ciudad han salido varios presidentes de la República y citan los casos de José de Siderio Valverde Ulises Francisco Espallá Joaquín Balaguer Salvador Jorge Blanco Rafael Estrella Ureña Eladio Victoria e Hipólito Mejía eso viene de la preponderancia que tuvo el Cibao con respuesta al resto del país por las exportaciones de tabaco a Francia en la actualidad la economía de Santiago se fundamenta en los servicios y en la zona franca esos son los dos pilares claves aunque la zona franca ha disminuido en cuanto a los aportes a la ciudad y prácticamente son los servicios los que mantienen la economía aquí se ha ido preparando y capacitando de las masas marginadas obreros y obreras que trabajan en diferentes fábricas de zonas francas aquí hay tres zonas francas Santiago se establece como provincia por ley en 1845 después de la independencia y en ese tiempo solo tenía como municipio a San José de las Matas en la actualidad la provincia de Santiago tiene ocho municipios que son San José de las Matas Licey Tamboril Navarrete Villa Bisonó Jánico Puñal Sabana Iglesias y Villa González por las calles de Santiago se pasean los coches siendo esta una unidad de transporte que utilizan turistas que visitan la ciudad siempre hubo coches Santiago no tener coches eran mucho más coches antes una carrera valería de 25 o sea el davo una carrera de coches ese era el taxi de Santiago lo hacían aquí mismo ahí en Bellavista la gente lo construía y todavía hay bastante coches y hay quienes se les encanta compartir la frase de José Martí quien dijo que Santiago es una ciudad épica y trabajadora épica por los acontecimientos históricos en el ámbito militar de defensa la patria que se han producido aquí y trabajadora porque justamente ha sido esa la dinámica que ha marcado la historia de la ciudad de Santiago que se ha levantado en cada momento que ha sido golpeada diezmada sacudida por acontecimientos naturales o humanos y se ha levantado para seguir adelante yo quiero ir a Santiago montando en coche manuelo busquenme un coche montando en coche para yo pasear por Santiago montando en coche me voy para la de rebote montando en coche